Escuchad el aire jugando en la mañana sur Todas las estrellas duermen al nacer la luz Cuando el arco ríe es llora, sin el aire escucharéis Y aún más que lo creerán, besaréis Todo corre de prisa sin ver nada, mis milenios Nuestras manos solo piden amor Nuestras doces gritarán Y aún más siempre cantarán Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Para los que sufren al otro lado del mar Los niños que lloran sin saber por qué llorar Para los que más amantes, para los que tienen sed Y aún más que lo creerán, besaréis Salvos encendidos como ríos secos van Solo el gran poder de ingresar Todo corre de prisa sin ver nada, mis milenios Y aún más que lo creerán Nuestras manos solo piden amor Nuestras voces gritarán Unidas siempre cantarán Aleluya, Aleluya, Aleluya ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!